Vamos en el torrente de Jíbaro. Jíbaro en tiempo puertorriqueño. Ok. Vamos a cantarle. Hace por acá, Edwin. Licenciado, venga por acá, licenciado, que vamos a cantarle. Hay algo ahí. Son los muchachos homenajeados en la tarde, ya convertido en noche, en el Centro Reglativo y Rancho Doñaura. Licenciado Nicolás Fuente, ganadera de los hermanos Escobar. La salida es buena para escuchar el canto de la malla de la costura Estelita Castillo. Décimas y ya cordión en vivo, El Mundo TV. Ay, 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 mi vida. Llorele, lelola, guitarrita de mi vida. Dale un consuelo a mi vida. Guitarrita de mi vida. Dale un consuelo a mi alma. ¡Jueve! Hoy cantamos este homenaje. De una manera inspirada, pues la esta es dedicada a estos dos personajes. Que bonito está el paisaje, en este bello lugar. Por eso vine a cantar, de una manera decente, para el gran Nicolás Fuente y el gran Edwin Escobar. Para el gran Edwin Escobar. ¡Gracias! 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 Y otro ser sin dudar, el que mucho ha trabajado, para formar un legado. ¡Gracias! 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 Hoy les ríen de esplendecía Oriundo de la pintada Oriundo de la pintada Que es la tierra del sombrero Un humilde jornalero Que ha cumplido su jornada O persona destacada Para escribir cada día Nicolás en su perfil Con sentimiento profundo Para convertir al mundo En esfera de poesía Ay, 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 mi vida Guitarrita de mi vida Dale un consuelo a mi alma Guitarrita de mi vida Dale un consuelo a mi alma Es amigo de mi hermana Raquel la gran tomadora Por eso es que sin demora La tarima señalada Mi gente de forma sana A ellos dos quiero elogiar En este bello lugar De pedirle soy capaz Aplauso para Nicolás Para Edwin Escobar Aplauso para Edwin Escobar Oiga la mujer bonita Oiga la muchacha bella Montunita de mi vida Mañana me veo con ella Recuerdo mi amigo Fuentes Recuerdo mi amigo Fuentes Cuando inicié mi carrera Me llevo a las cantaderas A cantar varios torrentes Edwin Escobar se asciende Hoy de sangre campesina Y en la tarde cristalina Van mis versos dedicados Vivan los homenajeados En el pueblo de Sardina Felicidades 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 A dos grandes A dos grandes Personalidades Del mundo de las canas De cantaderas Promotor de evento Licenciado Poeta Nicolás Fuente Y lleno de escobar Al escuchar Al escuchar El marco melódico Encerco De Choliboy César Soto Armando Segundo Muchachos Muchachos Como solamente Lo sabe hacer El centro recreativo Y renco Doña Obra En Sardina De Pedro Romero Ok Gracias Armando Segundo César Soto César Soto Hombre que tal Damas y caballeros Le damos un aplauso A los muchachos No voy a preguntarle A los estimados Trovadores Porque sabemos Que le estaban cantando Venga por acá Edwin Escobar Hace rato O muchas veces Hemos venido por acá Al área del centro Recreativo Y rancho Doña Obra Y Edwin siempre ha venido Con su familia Con También Creo que una vez Hicimos un virtual En tiempo de pandemia Y Edwin dice No compadre Lo apoyamos Le dimos una entrada Exclusiva a él También a su esposa A nuestro A nuestra amiga Keila Escobar La licenciada Keila Escobar La cual le enviamos El saludo Ahí está la chica Del canso Imagínense Hay historias Grandes por acá Con Edwin Escobar Hermano mío También hermano Del amigo Novelcino Escobar La gente de ganadera Escobar La cual Te felicitamos Por siempre Desarrollar Lo que es Las tradiciones No solamente En el área de Peonomé Sino El área De la pintada Trabajando Mancomendadamente Con los promotores De eventos Desarrollando Actividades Típicas Una vez Fuimos A un evento Hace como dos años Al área De ahí Del pueblo De la pintada De la pintada Una feria Total La gente Nos preguntaba Dicen Que es lo que hay Aquí Pero era una fiesta Humildemente Que había organizado Novelcino Y nuestro amigo Nedo Escobar Y tenemos Y tenemos a quien Licenciado Licenciado Nicolás Fuente Yo hablaba Hace poco Comentaba yo En estos días Y como son las cosas Licenciado Nicolás Fuente En tiempos duros De pandemia El licenciado Hizo un virtual Allá en La Chosa Y nos dijo Queremos contar Con su presencia Creo que estábamos Iniciando Por ahí En ese momento Porque Décima Yacordiones Surgió En esos tiempos De pandemia Donde todo Estaba difícil Y ahí El licenciado Nos hizo La invitación Y entre Esas conversaciones Estaba El grande Bienvenido Pérez También nos hizo La invitación Una vez Acá en el área De la Viendo para Pintada Una residencia De un amigo Por allá Y me decía El licenciado Nicolás Fuente Para caerle bien A bienvenido Pérez Y para trabajar Con él Hay que tener Mucho quilate Creo que La gente No se fija Mucho En lo que uno Tiene que hacer Sino En la humildad De la persona Creo que Cada uno De nosotros Nos ganamos Ese momento Nos ganamos La confianza De grandes Locutores Promotores Amigos Que hacen posible Como Silberio Quirós Y usted siempre Viene por acá Licenciado A disfrutar También con buenas Amistades Al Centro Recreativo Y Rancho Doña Obra Uno De los poetas Más privilegiados Que tenemos En provincias centrales Con Escribiéndole A diferentes Trobadores Y trovadoras De la décima cantada En Panamá Y en tema De abogacía Ni se diga Ay no me No 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 quiero profundizar Porque no sé cuál es la especialidad Pero sí Licenciado Para mí Un placer Tenerte por acá Y también Compartir con usted Compartir con Todo a este público Compartir Con Rancho Doña Obra Es un honor Para nosotros Gracias Gracias Roberto García Voy a Yo no soy de mucho Hablar pero Puedo improvisar algo Para que la gente Escuche aquí Soy un hombre De criterio Y mi décima Centaura Aquí en Doña Aura De mi amigo Silverio Ese es un amigo Serio Además Un gran amigo Otra cosa Yo te digo En el verso Se diría Oye Ingrid García Yo quiero improvisar Contigo No se preocupe Poeta Que yo estoy En una esquina Con décimas Campesinas Virtualmente En mi libreta Le escribes A la meseta Cual La pluma Extraordinaria Y en tu vivencia A diaria O poeta Nicolás Eres un amigo Más de allá De la candelaria De allá De la candelaria Me lo dice Irvin García Otra cosa Te diría En mi décima Extraordinaria Yo que vivo En la plegaria Te lo digo Que usted opina Yo soy En la tarima Un cantor Un poeta Y yo tengo La receta Aquí en el pueblo De Sardina Oh que bonito Poblado Cerca de Penonomé En las tierras De Cocle Está el pueblo Congregado Mira Allí entusiasmado A tanta gente Yo vi Y ahora Saludo Aquí A unos hermanos Sentados Que hoy Se han congregado Y vienen De Tonací Mira que aquí Yo estoy Mira que aquí Yo estoy Usted es un gran Artista Le doy gracias A los guitarristas También al Choliboy Las gracias Aquí Le doy De manera Extraordinaria En una Gran Plegaria Otra cosa Te diría Yo manejo La poesía Desde el pueblo De la Candelaria Yo soy Nativo De Olá Yo soy Nativo De Olá Más vivo En la Candelaria Con mi vida Rutinaria He venido Desde allá Ahora Que yo estoy Acá He cantado Los torrentes Con los tonos Diferentes Y esos versos De paz Hoy que viva Nicolás Ese de apellido Fuentes Ese de apellido Fuentes Ese de apellido Fuentes Te lo digo De inmediato Yo creo que Eres un novato Y maneja Los torrentes Además Tú eres decente Te lo digo Con capacidad Y además La verdad Yo creo que Usted ¿Qué opina? Siempre Que conserme En la tarima Lo que se llama Humildad De humildad Estoy vestido Porque en la humildad Nací En la humildad Escribí Cada verso Concurrido Viva El público Instruido Que de forma Campesina En una tarde Genuina Hoy he escuchado Mi voz Viva Silverio Quirós Y el pueblo De Sardina Y el pueblo De Sardina Y el pueblo De Sardina Lo dice aquí El poeta En una humilde receta Estamos en la tarima Te lo digo En mi autoestima Yo que le rezo a Dios Y aquí estamos los dos Ante este pueblo decente Aquí está Nicolás Fuente Y Silverio Quirós Gracias Licenciado Nicolás Fuente Poeta Escritor Gran abogado De provincias centrales Denle un aplauso Al licenciado Nicolás Fuente Un aplauso Ibn García Se lo tienen bien merecido Silverio Silverio Vamos a llamar A los amigos De Tonosí Vengan para acá Choliboy Interprétenme algo ahí Con guitarras Un Algo de Cumpleaños Imagínense que esta gente Vienen patrocinados Ya vienen todos Computarizados En otra ocasión Le hubieran puesto Una melodía por acá De cumpleaños Pero aquí como somos Espontáneos Todo lo hacemos Naturalmente La gente La familia Peralta Peralta García Peralta Salazar García El amigo Manuel Peralta Oye Denle Denle un aplauso A Manuel Peralta Que esta de cumpleaños